Hoy vuelvo por ti, otra vez a tu nado, feliz como nunca, con ansias de hogar. Los chicos ya saben qué es lo que ha pasado, si ahora hay un padre que puede mostrar vida, qué regalos compré para todos, juguetes y ropa, también un licor, y un pelo de novia lindo como el cielo, pues es que la nena ya tiene un amor. Mirá, nuestros cachorros compañeros, mirá, cómo me abrazan otra vez, quién sabe cuántas veces precisaron mi calor, y en esa tercera vez me habrán llamado con su llanto. Tengo la dicha de mi hogar, y sé que vos sufriste más que yo, vení, poné la mesa y escondésele, grito, no lloren, volvamos a empezar. Con sombras de cárcel, la de mi pecado, si acaso la cárcel lo pudo lavar, los jueces de mar, o nunca comprendieron, que a veces la vida te obliga a matar, en dichosa que puede vivir y ocurrir, dichosa que un día aprendió a perdonar a mí, a mí me perdieron falsos y traidores, y solo hay un Dios que fue crítico creado. Mira, nuestros cachorros como ayer Mira, cómo me abrazan otra vez ¿Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor? ¿Quiénes antes no me habrán llamado con su llanto? Hoy, tengo la dicha de mi hogar Dice, que vos sufriste más que yo Vení con él a la mesa y vos besé Aquí volvamos, no llores, volvamos a empezar No llores, volvamos a empezar